Conocer la biología y las alteraciones de un tumor cancerígeno para poder aplicar el tratamiento más adecuado. Es la base de la medicina personalizada. Para que sea una realidad, el pilar fundamental es la investigación. Así se pueden conocer las alteraciones biológicas de las células tumorales y en base a ellas aplicar un tratamiento individualizado. A Ixina lo que fem es una medicina de precisión, una medicina adaptada a las alteraciones que presenta esa enfermedad y donarle el tratamiento adecuado. La Catedrática de Medicina, una de las especialistas más reconocidas de España en la lucha contra el cáncer de mama, ha ofrecido una conferencia en la UPV sobre innovación e inversión en terapias oncológicas, la medicina de precisión en el abordaje del cáncer de mama. Ana Lluc apuesta por la medicina personalizada porque evita sobretratamientos y permite el ahorro en el gasto sanitario. Los tratamientos actuales son tratamientos muy costosos y que tenemos que intentar entre todos hacerlos sostenibles porque tenemos una medicina pública que es única en todo el mundo. Yo diría que es de las mejores medicinas que ni han y sobre todo que todo el mundo tiene derecho a poder tener el mejor tratamiento. La Cátedra de Economía de la Salud y Gestión Sanitaria de la UPV ha organizado esta conferencia.